Acá, por favor, este, este... No te llamamos... Udito, te dije que se está desconectando, no me voy a creer. Imágenes, ahí están las imágenes del momento que el señor abogado Andalá Bucarán, el presidente de la República, salía del cuartel modelo de Guayaquil, que es ahora la Zonal 8, es decir, el comando Zonal 8, en la Avenida de las Américas, hacia su domicilio. Ese es el momento después de la audiencia de formulación de cargos en ese... Bueno, suspendieron momentáneamente por su estado de salud, que estaba en la audiencia de formulación, pero ya está la decisión judicial, mi querido productor, que es arresto domiciliario. Por el caso que se persigue ahora, que es asociación ilícita o... Delincuencia organizada. Delincuencia organizada, perdón. Por ese caso, mi querido productor, la jueza determinó arresto domiciliario con vigilancia policial en la casa del expresidente Bucarán. Por presunta, por presunta delincuencia organizada. Correcto, presunta delincuencia. Nosotros tenemos que hablar de presunta porque no somos jueces, nosotros no somos los que estudiamos en casa. Ahí está llegando, en cambio, a su casa, ¿no? Ahí en la Kennedy, acá al norte de la ciudad. De la casa, del cuartel a la casa del abogado, no hay ni 10 minutos, 5 minutos de distancia en vehículo. Entonces ya está en su casa, insisto, es lo que hasta este momento se conoce. Arresto domiciliario con vigilancia policial. Que no es la misma sentencia, o no sentencia, sino la, ¿cómo se llama esa? Cautelar, medida cautelar que tenía anterior, que era grillete, pero sin límite. No le habían determinado territorialidad, por lo tanto, por eso el abogado se podía mover por donde él quería. Claro que sí. ¿No? Ahora sí, ahí ustedes pueden apreciar. Tiene que estar en su domicilio. Tiene que estar en su domicilio. Así es, el grillete. El grillete. Ahora es arresto domiciliario, o sea, ya es tajante. Ya tienen el perfil en la casa. Con guardia policial. Con guardia policial. Ahora sí no se puede mover de su casa. Con el grillete, sí. Esa no tenía territorialidad. Pero para entrar más en detalle, tenemos a nuestros compañeros ahorita, Salazar, que estén en el sector. Allí en el lugar para informarnos. En la casa del abogado. ¿Qué pasa acá? Que nos informe más. Jorge, buenos días. ¿Qué tienes de novedades en la casa del expresidente Bucarán? Adelante. ¿Qué tal, estimado Hugo? Mayrita, José Luis y amigos televidentes. Efectivamente, estoy justamente en los exteriores del domicilio del expresidente de la República, Agdalá Bucarán Ortiz. Siete de la mañana, con 22 minutos, arribó. Llegó hasta su domicilio, ubicado en este sector ya mencionado. Esto luego de que finalizara, concluyera esta audiencia telemática de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada. Mencionaban hace un momento este delito. Pues bueno, precisamente es por la compra y venta de insumos médicos sin respaldo legal por parte de ecuatorianos y extranjeros. Uno de ellos se conoce, ¿no? Ya asesinado el fin de semana en una cárcel de Guayaquil. También se investigan la adulteración de documentos diplomáticos y también suplantación de identidad. Paralelamente, también fueron sometidos a esta audiencia tres agentes de tránsito. A quienes, en cambio, se les dictó prisión preventiva hasta que duren las investigaciones. Acá, en los exteriores del domicilio, se encuentran dos patrulleros y cerca de media docena de elementos de la Policía Nacional, considerando que, aparte del arresto domiciliario, también cuenta con resguardo policial para evitar cualquier situación. Hace poco más de veinticuatro horas, la vivienda del expresidente fue allanada. Ayer, cinco de la mañana, la casa fue allanada por cerca de veinte agentes del grupo de intervención y rescate quienes procedieron con la detención de Agdalá, luego de la filtración de los audios de las llamadas que él mantenía aparentemente con el israelí que fue asesinado en la penitenciaría del litoral. Es entonces la situación por acá. De la vivienda han salido tantos familiares como su defensa técnica. Ninguno de ellos ha querido pronunciarse puntualmente por el estado de salud del expresidente de la república, aunque por sentido común, si no fue trasladado desde la fiscalía hasta acá a bordo de la ambulancia que estaba allí presente, una ambulancia del cuerpo de bomberos, y lo hicieron en un patrullero, en una camioneta de la Policía Nacional, entendemos que tampoco su situación de salud es complicada. Sin embargo, él cuenta con un marcapasos, tiene problemas cardíacos, está con el tema del grillete por los otros dos delitos que ya es procesado desde hace algún tiempo, tráfico de armas de fuego y también de bienes patrimoniales. Él está acá en su vivienda. Estaremos pendientes de qué es lo que sucede en los próximos minutos en lo tocante respecto a este tema. Hugo, Mayra y José Luis, muy buenos días. Bueno, Jorge, buenos días y muchas gracias por la información brindada. Estaremos entonces pendientes de cómo se vaya desarrollando la información respecto a este tema que creo que ahora se paraliza un poco, si cabe el término, en vista de que ya hay una decisión judicial que mantiene al señor abogado Bucarán, expresidente de la República, en su casa con arresto domiciliario, y ahí pues ya el proceso comienza a caminar. Mayra, tú que eres abogada, tú también eres abogado. Pero por supuesto. Ustedes saben que es un protocolo que tiene que cumplirse. Es largo, totalmente, un proceso que se debe hacer, la causa normal, el procedimiento. Y ahí ya el procedimiento que debe aplicarse. Ya de acuerdo con el abogado defensor, los jueces, el fiscal. Vale también recalcar, mi querido Huguito, que los tres agentes, que también están incluidos en el asunto de las credenciales falsas, también, claro, sí, tienen prisión preventiva. Ellos sí tienen prisión preventiva. Ellos son jóvenes. Es lógico. Ellos son jóvenes, están con prisión preventiva en Quito. Justamente porque nos vamos a Quito. Jorge, gracias. Gracias, Jorge. Vamos a trasladarnos hasta nuestra bella capital. Ahí está Sofía Vintimilla, que nos tiene información y detalles de esto que usted menciona, mi querida Mayra, que es el caso de los tres agentes. Esa falla terrible en la seguridad del presidente, del vicepresidente y la primera dama. Terrible falla. Poner a cualquier hijo de vecino, ven tú, ven tú, ven tú, en la caravana presidencial. Esa gente tiene mucho acceso al personaje importante. Sobre todo en la vida de ese funcionario, está en las manos de ellos. Bueno, vamos.